Yalma Pereira Díaz dos Santos, conocido como Yalma Santos, nacido en Sao Paulo el 27 de febrero de 1929, fue un jugador de fútbol brasileño que ganó los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962, reconocido por ser el mejor lateral derecho de la época. Con el scratch duro disputó también el mundial de Inglaterra 1966 a los 37 años de edad, donde la selección de Brasil no pudo avanzar de la primera ronda tras caer ante Portugal y Hungría. Fue el primer brasileño en llegar a los 100 partidos internacionales, finalizando su carrera con un total de 111 encuentros con la verde-amarela y reconocido por Pelé como uno de los 125 mejores jugadores. Yalma Santos participó a nivel de clubes con el Portuguesa, club donde debutó como profesional en 1945. En 1959 emigró al Palmeiras, donde permaneció hasta 1968, fichando por el Atlético Paranaense, donde permaneció hasta su retiro en 1972, anotando 35 goles en total de su carrera. El martes 23 de julio del 2013, Santos falleció a la edad de 84 años en Minas Gerais, Brasil, a causa de una anemonía.